Con orgullo digo que soy rancher, que no ambiciono dinero, soy muy feliz en la vida. Desde niño fui creciendo entre barras, mi cama fueron las patas, y un buen costal, mi codita. El amor lo conocí por mi madre, aunque nunca me lo dijo, mi corazón lo sentía. Con una simple tortilla de harina, es como olía la cocina, sin hablarme lo decía. Y cómo olvidar ese viejo gruñón, que un día sin avisar, al cielo se escapó. Y cómo olvidar su mirada de amor, su sonrisa, su voz, que mi Dios se llevó. Y cómo olvidar a mi hermano mayor, que se fue para el norte y jamás regresó. Cómo olvidar cuánto los amo. Y cómo olvidar ese viejo gruñón, que un día sin avisar, su voz, que mi Dios se llevó. Cómo olvidar cuánto los amo, que un día sin avisar, al cielo se escapó. Y cómo olvidar su mirada de amor, su sonrisa, su voz, que mi Dios se llevó. Y cómo olvidar cuánto los amo. Y cómo olvidar a mi hermano mayor, que se fue para el norte y jamás regresó. Cómo olvidar cuánto los amo. ¡Chau! Con orgullo digo que soy rancher, que no ambiciono dinero, soy muy feliz en la vida. Desde niño fui creciendo entre barcas, mi cama fueron las patas y un buen costal mi codija. Que el amor lo conocí por mi madre, aunque nunca me lo dijo, mi corazón lo sentía. Con una simple tortilla de harina, es como olía a la cocina, sin hablarme lo decía. Y como olvidar ese viejo gruñol, que un día sin avisar, al cielo se escapó. Y como olvidar su mirada de amor, su sonrisa, su voz, que mi Dios se llevó. Y como olvidar a mi hermano mayor, que se fue para el norte y jamás regresó. Cómo olvidar cuánto los amo. Y como olvidar ese viejo gruñol, que un día sin avisar. Al cielo se escapó. Y como olvidar su mirada de amor, su sonrisa, su voz, que mi Dios se llevó. Y como olvidar a mi hermano mayor, que se fue para el norte y jamás regresó. Cómo olvidar cuánto los amo. 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 Gracias por ver el video.